Como el sol Le hace falta la luna Pues sin él no Podría darnos luz Como el aire Hace falta en el mundo Así Me haces falta tú Si algún día Quisieras Dejarme Por mi madre Que no Iba a saber Ni pensar Ni morir Ni vivir Mucho menos Llorar O reír Cuando has visto Resecarse el mar Dime tú Que hay eterno en el mundo No más No más Nuestro amor Ya No lo dirás Sin sonles Gilgueros Vengan todos Que hoy van a escuchar La canción Más hermosa del mundo Es la hija De quien Quiero Quiero Más Quiero Más Quiero Más